¡SHABUNCHI! Buenas noches, maestro. Aquí, antes de todo, vamos a hacer una pequeña explicación de que es lo que vamos a hacer esta noche aquí, delante de todos los presentes. Buenas noches. Primeramente, esta pequeña exhibición de Jujitsu-Yo al japonés se basa primariamente en defensa personal. Vamos a ver defensa contra cuchillos, cuchillos tipo asalto, cuando despegar el cuchillo va a saltar, defensa de pistola, y agajes. Pues perfecto, a continuación, ya saben, vamos a ver esta excelente demostración de defensa personal de parte del Shihan Serrayez, de Jujitsu japonés tradicional. Vamos adelante. El Jujitsu se considera la madre de las artes marciales japonesas. De ahí, el Aikido y el Judo son hijos de ellas. Primeramente, el Jujitsu tradicional, como dije al principio, se basa en pura defensa personal. Lo primero que se le va a enseñar a un estudiante es lo que se conoce como el ukemiwasa o técnica de caída. Si no sabe caer, no puede practicar ninguno de estos tipos de estilos. Noel Luperó, aquí, estudiante mío, Sinta Azul, va a mostrarle lo que es los rolos o técnicas de ukemiwasa. Primeramente, tenemos el rolo de Jujitsu que lo va a mostrar. Lo segundo que van a ver es lo que es más importante para evitar las técnicas de articulación, que es el corte. Como ustedes ven, por más que caiga, esa es la forma de caer en el ukemiwasa. Y el último tenemos el rolo de espalda en esta parte del ukemiwasa. Ahora vamos a ver técnicas de defensa del cuchillo. Aplausos, señor. Aplausos, señores. ¡El aplauso! Ahora vamos a ver técnicas de asalto. Le peguen un cuchillo y lo van a asaltar. ¡Aplausos! 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 Ahora va a haber técnica de pistola. La técnica de pistola se debe hacer cuerpo a cuerpo. Más allá no se puede hacer nada. ¡Gracias! Para terminar vamos a ver tres tipos diferentes de agarres con ataque de pulpo. ¡Gracias! ¡Gracias! todo tipo de gafas siempre terminamos con volteo y siempre rematamos al final muchas gracias espero que les haya gustado un aplauso para el maestro por favor tenemos una sorpresita, no se nos vaya de aquí un gran aplauso al séptimo Dan de Jiu Jitsu japonés tradicional queremos en nombre de Dominican Fighting Championship hacer la entrega de una placa de reconocimiento como dice Dominican Fighting Championship por enaltecer el verdadero espíritu del samurái en el Jiu Jitsu tradicional japonés en República Dominicana formando por más de treinta años ininterrumpidos incontables Jiu Jutsokas de nuestra sociedad por su carisma, ejemplo y dedicación, siendo un ejemplo a seguir de la formación en el arte del Jiu Jitsu, gracias Shihan por guiar nuestros pasos confiere el presente reconocimiento a este primer evento Dominican Fighting Championship primero Genesis, al Shihan Alejandro Cerrallés Zagalowitz, espero haberlo dicho bien para que no me pase lo que le pasó al joven que estaba ahí también séptimo Dan de está pacífico del Jiu Jitsu japonés tradicional esto es a nombre de Richard Simón, presidente de Dominican Fighting Championship y José Mordán, vicepresidente un honor de verdad Shihan y espero lo guarde con mucho orgullo muchas gracias muchas veces me ha preguntado más de treinta años practicando Jiu Jitsu que es lo que yo he ganado me dice yo he dicho lo que le dijo José Maltilla Máximo Gómez que solamente el placer del deber cumplido y quizás la mala voluntad de mucha gente gracias un aplauso nueva vez a Shihan Cerrallés gracias por estar aquí con nosotros queremos que pase por aquí también vamos a ver un videíto maestro maestro por favor para que vuelva acá parte de la sorpresa que se nos fue y y ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal